El buque llamado Rose 2 comenzará su travesía a finales de este mes y se espera llegar a su destino final en aproximadamente 30 días a partir de esta fecha. La empresa italiana Simolai es la que se encarga de construir las 16 compuertas requeridas para la ampliación del canal. Cada una mide unos aproximados 58 metros de longitud por 10 metros de ancho y 30 metros de alto, y su peso por unidad es de unas estimadas 3.300 toneladas. El Grupo Unidos por el Canal asegura que estas cumplen con los requisitos más exigentes de fatiga y resistencia a cargas sísmicas, además de contar con una estructura que ayuda a mantener los niveles de filtración de agua que exige la ACP, Autoridad Canal Panamá. El envío de las primeras ocho compuertas se completará este año y las restantes se trasladarán durante el 2014, año en que también se planeará dar inicio a su instalación.